que tal amigos espero que os guste muy bien como siempre y bueno el día de hoy nos encontramos con esta batería la cual la vamos a activar y porque es que les digo que la vamos a activar porque bueno a diferencia de otras baterías que ya viene nada más la pura batería ya viene con su ácido ya no hay que hacerle nada nada más simplemente hay que ponerla en la moto para que funcione esta no amigos esta trae sus depósitos y bueno aquí viene el ácido que hace que la batería funcione entonces la compramos amigos y bueno pues se nos ocurre hacer un video de como es que se activa y bueno para ustedes si ustedes llegan a comprar una batería de estas de la marca que sea pero que sea una batería que venga sin activar bueno pues ya sepan como es que se activa vale pues entonces nada más falta lo primero que hay que hacer pues es obviamente quitar los plásticos que trae los protectores y bueno pues nos vamos a encontrar con lo que es la batería obviamente y sus depósitos le quitamos el forrito que trae también los el ácido aquí también es importante amigos que usen protección son muy precavidos que usen protección por lo menos unos guantes y unos lentes para que no nos vaya a caer ácido tanto en las manos como en los ojos pero bueno si son irres como yo entonces nada más lo pueden hacer así y bueno amigos simplemente lo que vamos a hacer es que aquí también trae como una tachuela bueno la quitamos de allí y entonces amigos vamos a tener lo que es la batería y lo que son sus depósitos entonces aquí para empezar vamos a quitar lo que es esta esta tirita y aquí vamos a encontrar lo que son las celdas entonces aquí a los depósitos del ácido le vamos a quitar este taponcito negro que después este tapón amigos no lo vayan a tirar porque este tapón nos va a servir para que tapemos la batería esta batería este taponcito lo vamos a poner aquí y cuando ya hayamos echado el ácido le vamos a poner este tapón para que ya la batería no vaya a tirar así sale pues esta es una batería libre de mantenimiento entonces después de que la activemos no hay que hacerle absolutamente nada simplemente se pone en la batería y ya se trabaja hasta que cumpla su vida útil amigos no hay que hacerle otra cosa sale pues entonces tienen una como proteccióncita aquí que al ponerlo al revés aquí tenemos como filos amigos miren están como picuditos las entradas de las celdas entonces lo único que vamos a hacer es ponerlo así boca abajo del depósito y vamos a hacer presión para abajo bueno ahí creo que si se alcanza a ver amigos entonces les digo la única cuestión es ponerlo aquí así con fuerza y ahí entró ya una parte vamos a pegarle aquí con fuerza igual para que baje aquí no pasa nada si le pegan con fuerza amigos porque no no crean que se vayan a doblar los depósitos o que se vaya a salir el como se llama el ácido es aquí sin miedo darle fuerte para que entre porque si le dan despacito no van a hacer que que entren los depósitos y bueno pues ahí vamos a esperar amigos que se bajen todos los que se vacíen todos los depósitos que lleguen hasta el fondo si ustedes tienen mucha prisa y quieren ya activar su su batería quieren que se vacíen rápido los estos este con el la tacholita bueno en este caso trae la tacholita no sé si en todos los modelos lo traiga pues se le puede hacer un hoyito entonces si ya respira más rápido los depósitos y ya baja mucho más rápido el ácido y ya amigos una vez que ya hayan hayan bajado todos los todo el líquido de todos los depósitos ya podemos quitar con mucho cuidado quitamos los los depósitos y ya nosotros reservamos esta cuestión y aquí este una sugerencia amigos que yo les hago no es que dejen que la batería la dejen así destapada un rato por lo menos una hora por lo mismo que está haciendo reacción adentro suelta vapores entonces dejarla así que que trabaje que libere los vapores que tiene que liberar y luego ya se tapa eso para que evitar que después la tapa se bote o empiece a tener fugas mejor hay que dejarla reposar por lo menos una horita si pueden dejarla unas dos o tres horas mucho mejor pero este si este es importante que la dejen reposar un rato si ya tiene mucha prisa pues si la tapa y ya la ponen la batería ya la batería ahorita ya no es necesario ponerla a cargar ni nada simplemente se pone a la moto y ya pueden usarla pero les digo si para que no tenga que este que se manche aquí de ácido o cualquier cosa dejarla reposar un rato de hecho mire no sé si se escuche pero se escuche adentro como está como burbujeando entonces por eso les digo que es importante que que dejen que saque los vapores que tengan que sacar la batería y después de eso ya así taparla y ya ponerla en la moto entonces vamos a dejarla un rato amigos les digo una horita por lo menos que que trabaje el ácido y ya después la tapamos y bueno amigos pues ya pasaron dos horas ya la batería reposó entonces ahora simplemente ya vamos a acabar de poner el taponcito vamos a hacer ya vamos a hacer presión para abajo y pues ya quedaría la batería funcional para que la pongan en la moto y ya va a trabajar como normalmente una batería trabajaría ¿no? y bueno amigos en un próximo video les voy a a tratar de explicar porque yo les recomiendo más una batería que viene totalmente vacía y que trae sus depósitos aparte que una batería que ya este ya está activada que ya no las venden así nada más ¿si? entonces en este video sería todo amigos ya saben como siempre les digo si les gustó el video y más que eso les sirvió no olviden darle manita arriba suscribirse también activar la campanita de las notificaciones para que sean de los primeros en ver los próximos videos y bueno amigos por este video sería todo hasta la próxima chao chau Música